Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki-taki, taki-taki rumba. Papi, 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 papi. Pan, pan, pananana, sexy mamama. Twerk forma, do it, traja, nana. Cuyelok, nanana, do it, sexy, wakada. Do it for me, dry, macha, tralalala. Bananana, sexy mamama. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki-taki, taki-taki rumba. Papi, 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 papi. Pan, pan, pananana, sexy mamama. Twerk forma, do it, traja, nana. Cuyelok, nanana, do it, sexy, wakada. Do it for me, dry, macha, tralalala. Bananana, sexy mamama. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki-taki, taki-taki, rumba. Papi, 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 papi. Pan, pan, pananana, sexy mamama. Twerk forma, do it, traja, nana. Goeie loob, nanana, do it, sexy, wakada. Do it for me, dry, macha, tralalala. Bananana, sexy mamama. Taki-taki, rumba. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito. Que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki-taki, taki-taki, rumba. Papi, 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 papi. Pan, pan, pananana, sexy mamama. Twerk forma, mm, do it, traja, nana. Goeie loob, nanana, do it, sexy, wakada. Do it for me, dry, macha, tralalala. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito. Que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki-taki, taki-taki, rumba. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito. Que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki-taki, taki-taki, rumba. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito. Que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki-taki, taki-taki, rumba. Papi, 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 papi. Pan, pan, pananana, sexy mamama. Twerk forma, mm, do it, traja, nana. Goeie loob, nanana, do it, sexy, wakada. Do it for me, dry, macha, tralalala. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito. Que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki-taki, taki-taki, rumba. Papi, 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 papi. Pan, pan, pananana, sexy mamama. Twerk forma, mm, do it, traja, nana. Goeie loob, nanana, do it, sexy, wakada. Do it for me, dry, macha, tralalala. Bananana, sexy mamama. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito. Que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki-taki, taki-taki, rumba. Papi, 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 papi. Pan, pan, pananana, sexy mamama. Twerk forma, mm, do it, traja, nana. Goeie loob, nanana, do it, sexy, wakada. Do it for me, dry, macha, tralalala. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito. Que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Papi, 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 papi. Pan, pan, pananana, sexy mamama. Twerk forma. Gracias por ver el video.